Hola mis amigos, bienvenidos a Volcan Bar. Para esta oportunidad les voy a enseñar a realizar el Cotel Banana Mama. Los ingredientes que tenemos para este es ron blanco, jarabe de granadina, zumo de piña natural, un banano congelado y unos pocos cubos de hielo. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Muy bien. En nuestro vaso de licuadora vamos a anexar el banano congelado. Muy bien. Le anexamos granadina. Una onza y media de granadina. Muy bien. De nuestro zumo de piña natural le vamos a anexar aproximadamente cuatro onzas. Perfecto. Vamos a utilizar crema de coco dos onzas de nuestra crema de coco. Muy bien. y procedemos esta a licuar. Bien. dos onzas y y y y bien. Y y Ya que está licuado, le anexamos nuestro ron viejo, le vamos a anexar 2 onzas y media a nuestro ron viejo. Perfecto, y anexamos nuestros cubitos de hielo, 3 cubitos de hielo, procedemos de nuevo a licuar. Muy bien, y todo esto lo vamos a colocar en nuestra copa. Huracán, muy bien, aquí ven que vamos a usar. Perfecto, muy bien. Para decorar, le vamos a colocar una hoja de nuestra piña y un pedazo de banana. Perfecto, muy bien, mis amigos, la invitación es para que suscríbete al canal. De esta forma queda nuestro cóctel Banana Mama. Espero les haya gustado. ¡Salud!